¡Suscríbete al canal! Cuando se me ocurran más retos, porque ya sabéis que a mi se me ocurren cositas muy locas y todo eso, pues jugaré más y si me dais muy manco es porque es la primera partida del día y encima también es la primera, o sea, no he jugado nunca en F5 desde hace ya muchísimo tiempo, a lo mejor para hacer la coña y tal con colegas, pero hace mucho que no juego en F5 y tengo miedo, tengo miedo porque más que nada por los puentes, bueno los puentes no son muy complicados, en plan, es más fácil yo creo jugar así para hacer puente porque puedes ver al enemigo si te está haciendo puente o no a tu isla Y ahora, Dororo, lo que pasa es que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! Lo que pasa es que mirad, esto mola, a mí, no sé, me gusta, pero lo único malo es eso que ya digo que... ¡Uf! Me subí aquí arriba, así en plan, hola, ¿qué hace? Y ahora... ¡Dorororo! Oh, Dios mío, me la he jugado... ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Qué jugué! ¡No le he pegado ni nada, pero se ha caído el sol, se ha suicidado! ¡Se ha suicidado! Pues nada, vamos a la otra isla, ¿no? Nunca he subido un vídeo jugando en F5 y es bastante gracioso, la verdad No sé, me gusta, me gusta ver las cosas en F5, aunque es más complicado, como ya digo, pero no sé, me mola Esto es gracioso, venga, construye, ¿quieres construir? Madre mía ¡Ostras! ¡Ha puesto dinamita! ¡¿Qué haces?! ¡Mira, qué hace! ¡Se ha jodido la isla! ¿Será asqueroso? A ver... ¿Y si lo hago así? Y le doy huevo... Así, yo qué sé, yo le estoy ametrallando con huevos a ver si se cae ¡Sí! ¡Míralo! Quizá... ¿Qué hace el colgado? No tengo arco, pero podría hacerme arco porque he visto antes por aquí que había como... A ver, hay comidita, Dios mío, esto va a ser complicado, chicos, ya lo digo, ya... ¡Es que es muy raro! ¡No! ¡Cae raro! ¡Hay lava! ¡Hay lava! Tranquilidad, tranquilidad que no pasa nada, lava esta no me... ¡Lol! ¡Ha petado la isla! ¿Qué hace? Está loco el colega, bueno, pues nada, yo voy a irme para mi propia isla otra vez de nuevo Porque tengo miedo y a ver si puedo... Me cago en chupadre, no puedo... Me cago en todo que quiero construir Ahora está bien hecho, hola, no veo nada, maldito, gorda, asqueroso Creo que sí, vale, Dios, madre mía, qué claustrofobia me da, por Dios Esto es complicado, es complicado jugar, os recomiendo que juguéis para probarlo y digáis Oh, Dios mío, el mago tiene... Soy retrasado, el mago tiene razón, es complicado Pues sí, sí que lo es, sí que lo es, os reto a que intentéis vosotros Ya digo que yo creo que voy a... Bueno, no sé si lo voy a conseguir o no, pero bueno, aquí lo... Yo quiero conseguirlo, yo quiero creer que sí se puede Sí, se puede Y de momento voy a hacerme esto, una mesa de encantamientos Voy a hacer... Sí, bueno, sí, voy a poner... Estoy retrasado Una mesa de encantamientos, no, un este, una... Una mesa de crafteo, me cago en todo Que no sé por qué no me salen las palabras hoy, por favor ¡No! ¡No, no, 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 no me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues ¿Sabes por qué le he ganado? Porque lo estaba viendo en el F5 ¡Dios, qué grande! Si no lo llego a estar, si no llego a estar en el F5, no lo veo Ha venido el colega y me lo he fornicado, mira, mira, mira Oh, oh, Dios mío, sí, sí, ponte a cubrir todo lo que quieras que yo... ¡Oh! ¡Dios! ¡No he fallado ni una! Pero, tío, ¿cómo soy tan puto? ¡Amo! ¿En F5 se juega mejor o qué pasa? ¿Qué es esto? A ver, allá veo a uno a lo lejos Y el zoom es caca, o sea... El zoom no me gusta nada porque no se ve... No se ve casi nada Pero bueno, es lo que hay Venga, construye rápido, construye rápido ¡Hombre! Eh, pues se construye... ¡No, no, 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 no! No, ni de coña, chaval Ni de coña, chaval ¿Es aquel el que me está disparando de esa manera? No, no me la voy a jugar Tranquilidad, eh Tranquil... Me cago en todo que no construye mi personaje ¡Dios! Es que no sé, es muy raro No controlo así bien los altos A ver si puedo coger cosas Porque, tío, esto es muy raro Como digo, déjame Déjame que quiero bajar Quiero bajar y no puedo Me voy a acabar suicidando yo al final ¡Dios mío, chavales! No sabéis lo complicado que es esto Me voy a pasar medio... Medio... Medio gameplay diciendo lo complicado que es Pero es que ya estáis viendo cómo es Me cago en todo A ver, voy a ponerme aquí bolitas de nieve Por si me viene el madafaka ese Voy a poner esto por aquí Esto lo tiro Y me ha dado un arco porque el tío tenía un arco ¿Quieres subir? Vale Vale, tranquilidad, eh Vamos a hacerlo con la cal No sé dónde estoy poniendo bloques ni nada Porque no se ve ¡Déjame poner bloques! ¡Me cago en todo! Hombre, por favor No veo... Ahora Ahora creo que le he cogido el truco Venga, estaréis escuchando los clips del ratón Como un poseso Pero ya veis que no quiero... No quiero suicidarme Yo solico Y Dios Es que mira, parezco retrasado ¡Parezco retraído! Ven aquí, no corras No corras Picha loca Es que es complicado Incluso ir a por los puentes Ir a por puentes Vale, Dios Si me escucháis Si escucháis Que si veis que estoy callado Es porque estoy concentrado Y ahora mira Esta va a pillar Ya está Chuparla Muérete ¡Chajaja! ¡Oh yeah! Quedamos tres, eh Puedo conseguirlo Puedo conseguirlo En el Skywars O sea, en el Skywars Sí, en el retos En el Skywars ¡Lol! Me ha puesto... ¿Me ha puesto mago? ¡Me ha puesto mego! No sé si quería decir mago Yo que sé Se ha puesto nervioso Pero bueno Dios OMG ¿Dónde queda el otro? Allí hay uno ¡Allí hay dos! Son dos Voy a tener que matar a un team Voy a tener que matar a un team Así que me voy a tomar una manzanita de oro En cuanto esté cerca de ellos Porque esto va a ser muy, muy complicado Chicos Y chicas Va a ser muy complicado Ganarle a un team Pero yo se puede Yo puedo, yo puedo A ver, ¿qué pone? Left al mosquito de Kings ¿Pero qué hace aquí la gente? Está loca poniendo, poniendo carteritos No me tiréis, por favor No me tiréis Espero que no Que esté el puente hecho entero Vale, si lo está Dios mío Estoy, estoy, estoy cagado, eh Estoy bastante cagado Porque allí Los tíos No sé lo que están haciendo No sé si quieren que, que pasar O no Mira, mira Allí ahora mismo estoy en F5 Y como le tire Yo si le llego a tirar Si le llego a tirar en F5 Sí, puto amo Pero no Ni de coña Venga, va, me la juego Me la juego Dios O sea, me he cagado Porque pensaba que iba a morir Pensaba que iba a morirme Do, do, do Vale, he matado a uno He matado a uno Ojo que he matado a uno No sé ni cómo No me preguntéis cómo, chicos Pero he matado a uno Venga Y ese también va a pillar Ese también va a pillar Tengo que ir poco a poco Haciendo la de la vieja Y ahora, venga, va Me la juego Me la juego Me tomo esto Le voy a poner lava Y a chuparla No subas ¿Dónde está el colega? Tengo miedo porque si está ahí abajo Está aquí Es que está aquí abajo Está aquí abajo, chicos Está aquí abajo Le voy a poner lava A chuparla Venga, ponle lava A ver que no me la ponga a mí mismo Dios, por favor Que se queme Que se muera Que se pudra en el infierno Me la ha tapado la lava Me cago en su padre Está ahí Mira, ¿sabes lo que te digo? Que la va a chupar La va a chupar La va a chupar No lo veis Pero yo tampoco Pero... ¡Achá! ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! He hecho el reto a la primera He hecho el reto a la primera He hecho el reto a la primera partida del día Y reto, madre mía, chavales Dios Qué contento estoy O sea, what the fuck Pechas locas, ¿eh? Lo he conseguido Lo he conseguido la primera Madre mía Pues nada, chicos Si os ha gustado mucho este reto de Skyward Vamos a poner un reto Ahora de 3.000 likes 3.000 likes para más retos Decidme los retos que queréis Ya he hecho el de... Este que... Bueno, el de sin... El de sin armadura Lo intenté y no me salió No me acuerdo El de ganando en F1 Lo hice ya Ahora lo he hecho en F5 Igual lo hago en F1 y en F5 No lo sé Eso va a ser más complicado Pero igual lo hago Así que nada, chicos Y decirme qué reto queréis En la descripción Os he dejado... Pues... Todo lo que os dejo siempre Tanto mi Twitter Como mi Facebook Que nunca lo digo Me podéis seguir en Twitter Y tengo una página de Facebook Bien bonica La cual le podéis dar me gusta Y enteraros de las últimas novedades Y... Bueno, pichas locas Espero que os haya gustado mucho este vídeo Like favoritos Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!